En esta clase vamos a ver el concepto de banderas. Tenemos una bandera de ingreso y una bandera de control. A la bandera de fin de ingreso, de alguna forma ya la vimos cuando vimos el ciclo condicionado. Es decir, también la encontramos como bandera de fin de lista o marca de fin de lista. Es simplemente un valor que me va a indicar que el bucle va a dejar de ejecutarse. Entonces ahora nos vamos a abocar a lo que es la bandera de control, también llamadas sentinelas. Son variables normalmente de tipo lógicas, conservan un estado hasta que un evento requiera cambiarlo y ejecutar otra funcionalidad. Más claro, es un valor que actúa como una señal. Se usa para determinar el siguiente paso de un programa. Las banderas son a menudo binarias, es decir, son valores booleanos, true o false. Verdadero o falso. El cero está asociado al falso y el uno al verdadero. Podemos poner un ejemplo de la vida cotidiana. Es decir, tengo un semáforo en donde el rojo me va a indicar que me detenga, mientras que el verde me va a indicar que avance. Es decir, toma dos estados. Lo vamos a ver más claramente con un ejemplo práctico. Dice, da una lista de n números naturales, mostrar un mensaje que indique si existe al menos un número par. Informar también en caso de que no exista. Tenemos la entrada, que es la lista de n números naturales, la salida, que es el mensaje que vamos a informar si existe o no un número par. Tenemos el caso de prueba y vamos al diagrama. Vemos que aquí en el caso de prueba tenemos al menos un número par, entonces el mensaje va a ser que sí existe. Bien, vamos a ponerle un nombre. Vamos a ingresar el valor de n. Vamos a indicar el estado inicial de la bandera. Vamos a hacer un ciclo, que lo vamos a recorrer con la variable i. Vamos a iniciar en 1, vamos a finalizar en n y vamos a ir con paso de 1 en 1. Aquí vamos a ingresar el primer valor para x. Luego lo que tengo que hacer sería preguntar si ese x mod 2 es igual a 0. Voy a cambiar el estado de la bandera en 1, porque encontré un número par. Si no, lo que debería hacer por el falso es nada. Pero al final tengo que preguntar por el estado de la bandera. Es decir, si la bandera es 1, voy a mostrar un mensaje que diga, encontré un número par. Si no, por el falso, voy a mostrar un mensaje que diga que no encontré un número par. Vamos a debug, control de ejecución, lo vamos a ejecutar. Vamos a establecer el valor para n, que era 6. El primer valor es 7, el segundo valor es 12, el tercer valor es 3, un 6, un 15, y por último un 4. Y vemos que dice, encontré un número par. Bueno, este ciclo lo podríamos transformar en ciclo condicionado e ir nosotros incrementando el valor de i. Es decir, lo vamos a dejar de esta forma, pero a medida que avancen las clases vamos a hacer los diagramas un poquito más complejos. Bueno, hasta aquí la clase.